¡Ajá! Sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor Fue enredando su existencia en los dientos del dolor Pero lleva que un momento se da cuenta de su suerte Y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación Pues comprende que la vida fue tan solo un festejo Al perder la fe querida de su triste corazón Me da pena el confesarlo Pero es triste que canego Al venirse tan abajo Derrotado y para viejo No es de hombre lamentarse Pero al ver como me alejo Sin poderlo remediar Yo lloro sin quererlo Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte Y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación Pues comprende que la vida fue tan solo un festejo Al perder la fe querida de su triste corazón Me da pena el confesarlo Pero es triste que canego Al venirse tan abajo Derrotado y para viejo No es de hombre lamentarse Pero al ver como me alejo Sin poderlo remediar Yo lloro sin querer ¡Oh, loro! ¡Oh, loro! ¡Oh, loro! ¡Oh, loro! Gracias.